El Festival Internacional del Globo que inició el pasado viernes, culminó sus actividades este lunes con la meta de ser el más importante del mundo. Durante los cuatro días de intensas actividades, el FIC contó con pilotos de 23 países, dentro de los cuales se encontraban cinco de los diez mejores del mundo, quienes hurcaron el cielo de León Guanajuato a bordo de 200 globos aerostáticos. Tuvimos la bendición de tener un clima espectacular para llevar a cabo la actividad, volamos todos los días, el clima nos favoreció tanto que pudimos hacer todo el espectáculo planeado al 100%, tanto en las mañanas como en las noches, cumplimos cabalmente con nuestro programa. El FIC, tras 16 ediciones, se ha convertido en el tercer festival de globos aerostáticos más importante del mundo y en una gran fiesta para sus asistentes, llena de experiencias extraordinarias, que con sus familiares y amigos asisten de todas partes de la República. Las familias y toda la gente, todos los asistentes, de verdad han disfrutado unos días increíblemente placenteros. La gente se va satisfecha de habernos acompañado en este camino. Es una convivencia tan importante y tan igualitaria la que tenemos en el festival, que nos permite ver que juntos es así como se construyen las mejores naciones. Esta sensación que nos da un área natural protegida como es el Parque Metropolitano, en un espectáculo único, en un entorno único, es inigualable. Con información de Iván Santiago e imágenes de Eric Gómez y Frida Falcón, enviados Notimex.